la pichadera nuevo día, nuevo episodio la misma pichadera el gordo, el father, nena, ahora le dicen hombre no, esta violencia musical como este si sabes lo que pasará hombre no, no tienes nada que mamones son esos tempos o no tenés otro palo bien duro no, pero para ese tiempo curaron matarme y para mi cantante se unieron con todo respeto en ese tiempo en ese tiempo era Tito el de ese bate encendido ¿dónde? ¿dónde estás? estás loco estás loco tú podías pegar todos esos coros y no le importaban los chanteos ¿qué chanteo? ¿tírate un chanteo? sí, sí, que no hay motito Héctor, tírate el chanteo Héctor tú te lo sabes es que no hay manejero coño, hermano ahorita estaba karaokeando ahí ahora no te lo sabes no me acuerdo ajá mataron ¿qué pedazo es? ¿qué cantaba Héctor ahí? chanteo ¿qué hacía? ¿pero qué hacía? ¿cuál era? a eso no me acuerdo ninguno no estoy hablando mierda no estoy hablando mierda cuando ya Héctor cuando se hizo el father ahí fue que cogió los poderes si él está condenado a morir ¿pa qué matarte? ¿verdad? Raycord 3 era eso Raycord 2 no me acuerdo qué era eso ah, este Raycord Castillo de Raycord mira, gorlo ves acá que estaba viendo está viral una foto te dicen ahora mismo este vamos a hacerte la comparación él subió la foto con este, ¿verdad? él iba a bailar y usted dice mira, este que vi la foto esa de Alki y Kendo y eso lo pusieron en todos lados y yo digo ay, cordito no, yo sabía que tú estabas por allá tú sabías que estábamos en conversación pero hay gente que se cree que esa foto es vieja ¿qué es eso, Julio? eso te iba a decir yo que alguien te puso ah, este esa eso está ahora cabrón, la gente la gente cabrón, la gente está tan loca que no saben comparar las los pisteles de ahora de la foto a las a las viejas, cabrón yo creo que tú con inteligencia artificial con una fotito vieja y la maquillan ah, bueno eso es cierto tiene que pasar porque coño imagínate una del 2010 tiene que poner la cabrón ah, pues está bien es verdad era vieja es verdad ya me descubrieron sí, así ¿alca tenía borrello? no, no, alca ahí no había trucos más que por yo ver a alca sé que te aborra la foto exacto, cabrón alca estaba ahí sí, pero la gente ah, qué es esto qué es lo otro cabrón lo que yo me encono es, papi cabrón que un montón de cabrones mira dile al brother que me tire mira, dile al brother qué es esto mira, brother qué es esto estoy buscando a este para que le diga estoy buscando para que le diga, cabrón si él no te ha conseguido ah pero vaca y como ¿qué tú hacías ahí? ¿qué tú estabas ahí? lo que pasa es que pues yo viajé para allá este para el concepto esto ya sí me gustó cuando hizo así pum adelante, José dale, gordo yo viajé para allá para el video con Davey de me va cabrón que pues Davey y Kendo iban a grabar ok en Orlando ok el tema es Davey Kendo ah sí Davey y Kendo me va cabrón tú no has escuchado ay cabrón no, no, no tú no has escuchado el tema no, pero no me vaya carapalo ya sé que es un tema de Davey y Kendo un tema que salió hace tres semanas y no he escuchado para que lo busco aquí un momento no, no porque va a ser no, no no, no el Gabino nos va a dar cabrón mira Gabi bota este cabrón mira pues viene y pues fui por Orlando y me llaman mira que Arca está aquí que fulano para ponerlo a ver mira fulano ah pues dale vamos para allá y los pusimos a ver o sea que a esos panas no habían hablado me juraba que esos panas estaban arreglados y que ahora se hizo público no yo pensaba que era eso no te estoy diciendo no, yo ellos cada cual por su lado ellos no guayaron ni nada nunca ellos son hermanos cabrón ¿entiendes? como que no guayaron nunca si Kendo decía que le iba a meter hasta dentro de un avión gorro estaba bien ahí hubo guay sí chicos cabrón ellos peleaban acá gorro viste está bien ya que bueno que hay paz pero hubo su guayo hasta mentales hijo ellos 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 peleaban por Instagram cabrón pero yo nunca no había peleado nunca se llevó las manos encima ni nada maricón entiende cabrón si nosotros cabrón nosotros somos de este chamaquito cabrón yo conozco a este full record y gordo es un tipo que media la paz marco el tipo cabrón él sabe cuando me vio el único gordo que me conoce a mí de todos estos cabrones cabrón si yo lo conozco de este full record desde que era baby record cabrón aquí me va a comentar ahora mismo ya viene el gordo este es que escucha maricón en verdad yo no fronteo pero yo cabrón yo mismo tú fronteas yo vengo desde esa trayectoria dos mil y pico tú puedes frontear nadie te está diciendo que no lo haga los fronteas me mames el bicho dilo dilo como es que te mames el bicho este cabrón que no te crees pero lo creíste sí de la fronteada es gordo la primera no cabrón que yo hay que esto muchacho que cuando ok filete la segunda fronteada dos papis full circle y valencia y ñengo flow y desde yagimaki esa es la segunda y la tercera alcaeda cuando hicieron alcaeda yo estaba porque dime que no es verdad estos son los tres fronteos tuyos ay la quinta la quinta la cuarta la cuarta ay John Z el adiocardión esos son panas míos y elegido para todo bien y elegido pero papi que habiéndote claro habiéndote claro en el en la industria de la música ahora mismo ahora mismo el que no conozca a José el Loco es porque es nuevo habiéndote claro papi háblala así porque este es un pilar si yo me voy por ahí a preguntar por Jetti o por José el Loco a los papi este va este va óyeme papi no 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 yo lo fronteo este va este va al estudio de sinfónico y están llenos grabando quien calo tu eres Jetti quien calo tu eres y si va con José el Loco vea José el Loco vea se trae a Jetti jajaja y tiene que explicarle quien es ¿entiendes? así que ya pues yo estar contigo ya yo entro ya papi ya entran VIP este cabrón a ver yo estoy putifrado que se los maman a la gente papi para que los dejen pasar de gratis yo entro por ahí afuera sacaste un balazo papi deja a Orlandito quieto que estaban aquí los otros días se maman un bicho gorro pero y yo no pensé eso había pasado tanto tiempo que yo ni ni me bueno carajo yo ni ni me he pasado vi la foto y yo no lo primer lo primero que no pensé claro el que ando junto como que ni siquiera me pasó cuando empecé a ver los comentarios ah si tú ves la foto y tú no estás pensando en adiós no tú porque es algo de tiempo inclusive había un par de páginas en verdad en verdad no los voy a tirar porque son para mí hubo un par de páginas de Puerto Rico que me subieron a sus páginas y parece que cuando alguien llamó me la bajé porque esto papi los bajó parece que los llamaron para darle quejas y le dijeron papi no te vamos a apoyar más nada y los bajaron papi bajaron la foto bajaron la foto ah yo crees que era José Loco Viral como que era José Loco Viral José Loco Viral de como se dice esto de mediador de paz pero cuando tú pusiste la foto tú sabías que la gente iba a dar reacción así o tú no iba a subir normal pero en verdad yo iba a subir como que nosotros tres normal una foto mía con ellos dos no sabía que se iba a ir tan viral este cabrón de Yeti me dijo que sos el gorro mandando eso a las páginas para que lo suban mandando dos páginas cabrón cabrón y quién soy yo me tiene loco con el chaparra TV ese y quién soy yo pero qué eres por qué haces así tú pareces una gallina ponedora una foca pero con los pies yo te pongo el huevo hola pues sí hicimos el videito allí en en Orlando Florida y estuvo cabrón el videito buen trato el director bien amado ¿cómo se llama? Hacho en verdad ni sé no no ni sé en verdad ¿cómo es que hace el bocón? ay 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 fui chaquetado fuiste el baile a gordo el video fue ok de David Kendo y estaba ¿verdad? Gaby y David Music y Jedi pero y con con la participación estelar de de nuestro gallinito con la participación estelar que te vino la camisa de la tifeca te vino la camisa representando siempre el caeda full este y pacho pues lo que estaba haciendo ya practicando para cuando salga la serie salir no tenemos la camisa activa ya oye y ¿cuándo sale eso? wow 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 se supone que ya ya esto salió ya esto salió estoy hablando mierda que loquito y tú no has visto el video ya eso salió este no ha visto ni la canción del video este está loco pero me pongo paso ahorita es una manera frontal hacerse el que yo no veo las cosas ¿a quién? ¿qué pasó? se cayeron las yo me acuerdo se cayeron las torres mira cabrón se cayeron las torres ¿qué torres? ¿qué es eso? es frontearle que estoy tan ocupado que yo no veo lo que pasa papi yo creo que hay una alerta de tsunami al lado de la casa de él y este ni cuenta se da este se ahoga no no él en el techo pero diciéndote que es tsunami y ya está en el techo yo vine al techo aquí que es una chiringa que hay aquí de casualidad fuera que el ajo yo no estoy muy al tanto de lo que pasa de música porque uno brega con eso ay hermano yo oigo música y me cansa cabrón porque todos los días ayer yo grabé tres cabrones tres cabrones yo grabé ayer si que ahora mismo yo lo veo y digo ¿para qué voy a grabar con ese huele bicho? ¡me dijo cabrón! exacto cabrón no papi pero papo como tú te expresas desde tu clientela que te provee pero ustedes saben quiénes son y uno se satura gordo esto es serio yo oigo ya eso es lo que pasa yo en mi tiempo libre no escucho música pero es por eso mismo cabrón yo hago un cuarto de siglo grabando con música como que tú te iba a pagar una vuelta en una ambulancia 42 años yo te iba grabando con música un cuarto de siglo un cuarto de siglo pero venga y ahora mismo te has cansado de chingar y no quieres chingar más nada no es lo mismo porque tú no yo no chingo todos los días ni no chingo tres veces al día por día eso no es lo que yo entiendo porque aquí yo he grabado más gente de lo que he chingado en mi vida vamos a ponerlo así si tú checas la mota del micrófono este debe estar el papi bien cultivo de saliva tenemos que hacer una marca exótica para que sepa que es la de mira que le dijimos a la leída para gente le dijo que no por eso no papi tiene que estar vengo con esto vengo con esto déjame llamar los que decir festas de COVID este te va a ir un pote alizar pero no yo entiendo un poco porque hay gente que cabrón estás tantas horas trabajando en que se yo el que trabaja en Walmart y le vas a hablar de la cóndola alguien que trabaja en Burger King te lo vas a llevar para allá a comer el hamburguer pero hay gente que si sale del trabajo hablando del trabajo el golo se cojona que la van de rescatar claro que yo te diga gordo allá atrás hay un chispancé yo te ayudo tiene un espíritu que sale porque eso es la vocación si hay algo yo te ayudo tú le ayudas a rescatar lo que sea no yo te dijeron aquí para que rescate gordo veas que y que te voy a decir cuando pasan esos juntes como tú tú a veces dices mira coño déjenla pendejo a ti como si tú estás dos panas guerreando dos gente que tú conoces solo hay tres salidas escúchame escúchame tú estás y le dices a los dos brothers son dos brothers míos esos asuntos de ustedes esa es una de las maneras que yo hago ni tú me vas a hablar de fulano ni tú de fulano y ya aquí o te pones de JVTry mira o o te pones a tratar de mediar porque hay veces que no se puede mediar que tú tienes que decir papi yo me quedo de intemperie que yo ajegué yo mismo cuando Pacho peleaba con Kendo yo no me metía y Pacho me decía tú tú porque tú eres para roger es cierto y yo no me metía hasta que me decía cabrón diabo tú eres bien de esto tú no hablas ni de este tú eres bien papi yo no tengo cabrón si tú eres pana de los dos tú ajegas tú ajegas cuando tú quieras ajegar la primera vez que Pacho empezó a tirarle a Anuel Anuel en el primer revolú yo le dije a Pacho cabrón ajegar con él se llama aquí no es de maldad pasa que era así pero él no tiene maldad ni nada que si esto que si los otros verdad cuando te estoy hablando cuando Anuel salió de la cárcel por primera vez ok y él después la vio con él pero después pelear otra vez después pero tú pusiste tu parte de que hubieras en verdad en verdad en verdad este chamaquito yo lo conocí yo cabrón se quedaba en casa cabrón y Pacho estaba preso para ese tiempo pero pregunta Anuel es de Bahia también no es de Carolina pero se quedaba en ese caso ese lo muda yo dije este lo muda para Valencia vaya rápido cabrón él se quedaba en casa se lo lleva a Virgilio se lo lleva a Virgilio esa tú la estás tirando de la nada como si tú fuera como si tú lo hubieses dicho antes de donde Anuel es esa hermandad también se queda en tu casa ¿ustedes estudiaron en la intermedia? no Anuel yo lo conocí como cantante pero en el anuncio de Ángel de la Guarda tú salías llevándole esa canción esa canción no es de él ¿qué tú dices? antes de Spiff o después no antes antes cuando Anuel salió él se empezó a juntar cuando empecé Soldado y Profeta en ese tiempo Soldado y Profeta acuérdate él se pasaba con Caponi tú eras que grababa esos videos no verdad es que él se pasaba con Kendo cuando empezaron feo ellos empezaron a aparecerse juntos una amistad bien cabrona acuérdate Pacho estaba preso para ese tiempo ellos empezaron a hacer una amistad cabrona pues Anuel se iba con Kendo cabrón y iba a vivir la vida de Kendo por ahí se quedaba en casa durmiendo esto después para el estudio esto los otros eran una dupleta esos dos cabrones en ese tiempo Anuel y Kendo llegaron a Guaya también o no cuando después de la firma nunca fue tan no yo creo que no yo creo que no no me acuerdo no me acuerdo en verdad y cuando estaba lo de Kendo y Arca tú hablabas con Arca o tú un tiempo que no lo veía Arca Arca yo no lo veo yo no lo veo desde el 2019 algo así cuando chocó la pita y cruce no te acuerdas que chocó la pita y cruce en San Dulce tú fuiste a rescatar para allá no pero yo no lo veo porque ahí estaba hablando con Kendo esa fue un ajego que había perdido y otro 2019 eso fue antier no puede ser 2019 sí ya no me acuerdo fue en 2019 o 2018 uno de esos días que fue que chocó una pita y cruce por allá por Villa Palmera para allá abajo una pita y cruce una pita y cruce no una 2019 pita y cruce que al principio metían la feca la pita y cruce la pita y cruce estaban bellacas sí metían la feca lo que pasa fue que esas cuagas salieron mal sí pero fue fue una mini cooper y la sí porque se depreciaron demasiado de las country de las country esas ok yo tengo un pala que tiene una piti nuevecita la caja así calada con aro pintar y todo mira pero Iggy si el gorlo tú a quién tú mandaría el gorlo a unir que dos artistas tú digas bueno si yo tengo la potestad yo puedo ayudarlo oh shit muy clave gordo ronca yo tengo la potestad yo tengo la de esto y la confianza con ellos pero es que ahora mismo pienso yo que la de Coscu y Kendo es la más que ahí nos habla entonces si vas a hablar que 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 más tú quieres ver en un EP por lo menos aquí lo que pasa es que lo que pasa es que Coscu y Kendo te parecen mucho papi son dos dos huellas machos en una misma de estos papi y nos van a pegar siempre siempre este tiene una pelea y siempre este tiene una pelea este a veces tiene razón y a veces este tiene razón eso es si se contentan dos días y después al otro día mamá bicho me cago en tu barrio ahí no hay 15 metros tampoco porque tú sabes ah papi esto coño pero está cabrón como en eso nada más en muchas cosas de otra gente como tal vez la gente pierde la oportunidad de escuchar algo un producto cabrón o en igual así pasa en equipo de basque en cosas cabrones ellos le robaron la felicidad a una generación de japeros con no hacer el disco de los capítulos ahora mismo con los cuiquendo son dos cabrones porque era para que ese disco de los capítulos para mí estuviéramos hablando de eso ahora mismo diablos del carajo papi las que él tenía que estaba bien dura que era coño dos chimpas descanse papi ese tema yo le di tanta felpa era como que no hay nada que hacer ponte la de hacho ponte el capítulo no se vale cuando te vas por ahí tú la pones tú sabes pesta chocha el verdadero maleanteo yo te lo dije un día yo iba a crecer los dos son de esto de mente papi no quiere agregar uno quiere ser más que el otro el otro quiere ser más que el otro cuando ellos quieran agregar un besito y ya y otra pregunta sabemos que como es que tío Kendo ha pasado por un par de cosas fuertes vamos a tener que enumerar lo que le ha pasado al pana pero porque él no está tirando música cabrón porque Kendo no quiere tirar música espera José tiraste un temita al año un temita al año dale no hagas nada nadie sabe esto nadie sabe esto lo voy a decir yo ahora le pasó lo que le pasó a Pacho si verdad si nadie sabe esto lo del nene del accidente fuerteísimo a las dos semanas se le murió el hermano del el verdadero se le murió que fuerte a las dos semanas de lenteja al el nene ya papi él quedó destruido ahora es que está sobresaliendo y ahora es que está metiéndole la música como es ahora está más positivo ahora se levanta esto mira esto tenemos que darle cuatro puños para que se levante pero ya antes 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 ponía la emergencia papi antes había que pelear ahora cuatro charpas y se levanta diablo cabrón toda la gente que están pendientes a Kendo Kendo puede sejar el instagram y estar desaparecido seis meses y llega y pone una pistola y un tenis un millón de tiran música escúchame papi el tema de Ozuna y Davey Ozuna Davey y Anuel el tema top del disco de Davey y el que está dando uno explica el LP porque este tampoco sabe que es pesadillo quisiera y Gaby Music sacar un EP de Davey está bien yo creo que de seis canciones si no me equivoco de cuatro o seis no me acuerdo es algo como lo que hacía la NASA Kendo he dicho ahora son los marcianos el tema el tema promocional del disco es el de Ozuna Davey y Anuel y el que está dando duro es el de me va cabrón con Kendo y Davey te entendí es que acuérdate cabrón que tú piensas en tu corazón ah este es el tema que me va a pegar pero explota otro tema que se pega que es el que la gente quiere que se pegue porque mira My Tower cuando hizo la 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 yo he chingado con la 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 yo he peleado con la 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 yo por poco le meto un gringo en la playa guiando con la 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 pero explotado viste y tenía era número uno mundial sin video el tema está duro y My Tower cuando tiró el hipino dijo la 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 es mi palo no le apostó a aquella otra y como lo montaron está bufiado porque Davey tiene su delivery con melodía que se o que y cuando sale Kendo le metió la inyección y Kendo tiene par de canciones espera que salga para que tú oigas mas cabrón pero tú no piensas que que algún día eso se pueda se puede ese porque no todo el mundo tiene esa llave como tú dices de que salgo todo el mundo me la capea pongo algo eso puede para llegar el día que la gente mucha gente no me la va a dar porque pues ya tú sabes porque hay muchos cantantes ahora mismo pero una de las personas que pueden apagarse y resurgir es Cosculluela Almagri y Kendo Caponi en cuestión papi que son ahora mismo Almagri no tira canciones sale mañana sale mañana se revolcó el internet pero si tú le das cinco años los chamaquitos que tengan hoy doce trece que están enfiebrados ya no van a ser tan conectados con esta gente con canciones hace cuantos hace jatito que no tira los chamacos que estaban el instagram no estaba prendido no lleva diez años bien prendido pero eso es lo que te digo los chamaquitos escuchan a John Chimi escuchan a Pagetchul escuchan a hacer dobretas y cuando escuchan eso que dejan pasar el youtube de momento sale una canción de Kendo el algoritmo te recomienda a ver puede ser que esto te guste perdido perdido tú sabes o soldado y profeta porque Kendo no ha salido hace tiempo como amarigón no es que salió en dos o tres canciones pero no no ha salido en solita en solita yo creo que lo que tú dices pero papi es como todo en la vida va a llegar el momento que ya no va a hacer ese impacto porque es otra generación con una generación más de chamaquitos pero es que ahora mismo están tego sale y el impacto es más para nosotros que para los chamaquitos para que sepa te me incómodo te me incómodo porque cuando salió con Coscu cabrón yo nada más yo no lo puse por Coscu a mí me gusta la canción de Coscu pero yo no lo puse por Coscu yo lo puse para ver lo que decía Teo Calderón oye el perreo que sacó con Rome y esa gente que le dieron que de todo que yo dije ha hecho cabrón yo no sé la alegría tan cabrona que me dio porque lo sentí el tego de antes yo dije bueno creo que le dieron hasta un premio se ganó con ese tema con el perreo ahora mismo ahora mismo mírate esto los chamaquitos no se la dan a Don Omar y Don Omar le mete pero no se la dan maricón porque Don Omar Don Omar si Don Omar se fue en un tiempo de que estuvo bien pegado y se desapareció no es que yo creo que también hubo un par de música que en la voz no se sentía igual cuando trató de volver ya la que tiene con The Change y eso eso está dura la de Wishiander de ahora también tú lo sientes más pero hace como cuando empezó el comeback había algo en la voz que tú decías coño pero esto y se sentía como que 2005 ¿verdad? no peor no eso es lo que uno quería era algo porque esto está bien adelantado la música está adelantada que se escuchaba bien bien básico no yo pensé que era hasta yo uno llegó a pensar hasta que era el sazón de Eliel que hacía falta porque uno decía puñeta que puñeta que puñeta pero ya en eso en ese que te dije la de Chencho y en la de Wisin y Yandel y ahí tú dices a lo que te voy es más malo que te interrumpa que vi a Don decir que la de Wisin y Yandel era un chanteo que él tenía allí en lo del uni tirado viejo y mira como yo dije cuando yo lo escuché ese es el Don cuando él dice no me resuché el Don Wisin lo rescato y montaron esto yo ve que hay algo en la voz porque la voz es esa voz de puñeta mérate esto Tempo sacó un CD ¿verdad? cuando esto que no ¿el de ahora? no dio mucho impacto ¿el de ahora? no, no los de ahora no ahora cuando cambió a los cogidos papi Tempo es el de Tempo de antes ya yo no he estado muy pendiente a Tempo pero Tempo en drill no, no, no Tempo en drill las mete las mete feo ¿cómo se llama? el último que sacó yo soy Tempo 3 Tempo, Tempo está duro está duro está duro papi tiene tan duro el drill sí papi el tejol él ahí tiene tú sabes pero ahora mismo yo cuando déjame ver cuál es que está buena la de Bad y Don como quiera tú sientes algo en la voz que tú dices sí pero como que no es el pasto y pelea ajá sé dónde esa grita era que pero mira la gira que está haciendo a Chencho yo no lo escucho a Chencho yo no lo escucho Chencho es la peste vamos a empezar con que Chencho es la peste pero no, no, no es duro óyeme a mí mismo está actualizado solamente él ha sacado en su vida un palo una canción solo y fue el cigarrillo y se metió está buena sí tú primero escuchas y te quedas ahí y yo pienso lo mismo yo sé lo que tú vas a decir porque uno dice ajá ¿cómo va a ser un disco? bueno maní ya van a todos los amigos ya porque hay mucha gente que le debe y él es Chencho hasta sin que le deban ahora lo puede volver a hacer y hace par de meses atrás Chencho te vendía sus dos cholis y cuidado que relax Chencho puede hacer un cholis hasta la de Bad Bunny la de Rao papi eran ahí ahí sin fallar esa cigarrillo es la primera porque yo lo vi que lo dijo Andréita primera canción del solo se estaba número uno en la ¿cómo se llama lo del avión? y eso las cosas de Airplay y eso ahí está número uno ¿sabes qué? que hace falta yo sé que ellos tienen sus asuntos internos no sé carajo pasó ahí pero hace falta Plan B Plan B necesita Plan B está duro es verdad Gabón ellos deben volver ellos se pueden juntar y hacer una gira y ya se van oh claro y un hipicito claro pero ahora el disparejo seamos sinceros Chencho está prendido con todos los chamaquitos de la generación nueva pero es que es lo mismo porque si tú divorcias mañana vámonos con nombre de apellido pero es que ahora mismo Yagimaki se tuvo que juntar sí pero con todo el respeto que los dos son duros ninguno venía de una racha con un bat con un rat con los nenes de ahora con los élites rompiendo cabrón ojitos lindo esa de puede ser hasta la más dura todo el disco en el de Rao igual o sea que tú vienes una racha cabrona gorda cabrón ojitos lindo estuvo número uno ya de Anuel Yengo y él también que es de Gaby Music tiene una racha y él tenía una con Yengo y con Anuel estaba bien dura cabrón pero que yo dije ahora mismo yo abro en japonés o que él no ha sacado un enfangue desde cuándo cabrón no no que es va a ser palo pero un poquito injusto en este momento con uno decir diablo pero si ya yo estoy bien prendido diablo el más que se acercó fue una que los pulso tuviste en el disco un track es el de Chenchi y el siguiente es el de mal de ahí que janga el corrido cabrón y tú te quedas con la manía de puñeta móntalos ahí juntos es que tiene que haber un guayecito disimulan pero cabrón por Chavo claro que por que por qué otra cosa no va a ser por mierda Chavo siempre cabrón está cabrón que cuando se hablan de los duos nunca decían plan B ¿verdad? o estoy hablando mierda y en verdad en verdad Maldí le metió este este Maldí le metió la de Carorgi también claro no y que Maldí se la busca solo la de orden de cateo pesta chocha búscatela para que tú veas tú no llegas allí búscate orden de cateo búscatela o sea loco ¿quién? es que vos se la pregunto usted ¿quién la tiene más apretado fuera del dúo? del que no es corista escúchate no no es más fuerte Maldí Jowell Jaga Rakim este pulpa te tiró ahí ya ¿quién la tiene más más apretado solo Leno ajá de todos esos dúos ya porque lo que pasa es que Sayon y Leno es no 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 separado se fueron solo ¿quién la tiene más difícil para dar un bastagazo? ajá Maldí solo Jowell solo Jaga solo pero tú estás hablando separado de eso ajá separado solo porque cuando se ¿te acuerdas? cuando al principio Wissi y Yandel se separaron los palos parecía que iba a ser Yandel el que iba a dar y Wissi rompió a rajar y Yandel ahora le tocó a Yandel Héctor y Tito igual Tito era el de los pastagazos y llegó Fadel con el mal yanteo Tito tuvo el amor mi cama abuela a ti papá pero después vino el Fadel rácata dame calor papi dame calor de estos panas a quien tú le ves Maldí Jowell solo o Yaga solo o Lennon ¿y quién fue el otro que te dije? Rakín Lennon hizo más más cuido cuando estaba solo con Sayon hizo más cuido Lennon ¿más que Sayon? sí zumbada zumbada no no pero papi Sayon jajo feo con perfect melody observando tu labio pero de esos panas solo ¿quién tú crees que tiene más break? está bien para que no te enfangues tanto está bien estás político ¿cuál tú crees que tiene más break de dar un cantazo solo? Chencho no cabrón porque son los otros es el otro es Maldi Maldi es el otro el Robin Maldi ¿quién más? Maldi Jowell Yaga Lennon Rakín Jowell un joseador Jowell un joseador Jowell ese cabrón sale las dos semanas con J Balvin no pero un tema solo un bastagazo solo sin nadie Jowell ¿tiene más break que Maldi? no te estoy preguntando yo no te estoy sometiendo Maldi 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 Jowell o Maldi Jowell ¿y cuál es el menos? en los comentarios Jowell o Maldi ¿quién tiene más break de meter un bastagazo solo? Jowell cabrón ¿cuál es el menos? el que esté Jaquín yo creo que sí Jaquín aquí ha tirado puños aquí está bien malito ahorita lo queremos y todo pero está bien malito que se quede cantando Down y eso chico salió hasta un programa allá en Perú happy feet amoroso pero está cabrón ahora que hablamos de eso y por qué no que guay ¿verdad? ¿tú te has dado cuenta de algo? que en el género cuando tú eres una voz muy limpia muy esto el género siempre te pide suciedad en la voz como que tú tengas aunque tú cantes para la gata tenga esos rubes cabrón mira Maldi y Valentino que se apagaron un momento y ellos le metían cabrón cabrón no sé pero le metían le metían yo iba a decir eso mismo te fuiste a mis palacos cabrón ¿quién le metía a Maldi y Valentino o Rubi Joel? Rubi Joel Rubi Joel el mañateo la cara que tenía la de la que salían del monte que salían del monte así a todos los que me tire yo no quiero espérate a todos los que me tire yo no quiero espérate a todos los que tire yo no quiero dejar vivo salgan del camino ningún jodan conmigo soy un torre viejo y no me corran perdeos de todo eso Rubio dile este ¿qué se llama man? 7 días aquí 7 días allá bueno menos eso era mi vale cabrón pero eso te digo mi vale uno era de Venezuela algo así uno era venezolano está ahora mismo tú sabes Disney allá de vacaciones y el prieto está pero ahí era el de la voz ese era el quejado mira pero a mí a mí a mí me gustaba Kuki ah pero Kuki era un duro el supernaleante y hacía pistas cabrona pudieron un video por ahí de las viejas escuelas Kuki ¿y qué se hizo Kuki? él hacía pistas ¿y cómo que no está produciéndole alguien? Kuki tengo entendido que padece de una condición congénita tú sabes de la piel no era no 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 este ay Jesucristo espérate te voy a decir lindito ¿tú sabes cuál era la mía? que yo sé decir un pana que cuando el pana venía ahí yo le decía don Galletini que él le estaba fronteando y la maíz le tocaba y era que él estaba cantando y la pista no porque es otra cosa oh vamos a decir que productores ahora que tú dices Kuki está maestro que ha sido productor retaltado y ha pegado temas él también quien bueno cantante no habla de mierda porque creo que no sé si va a hacer su uno con otro quien va va no sé si hace pero está bien y creo que Jacob también bla bla Jacob June sí June el hostal también también o'neill checa checa yo te voy a decir la verdad o'neill yo siempre la bestia conocemos de años y yo solo decía a los panas es más o'neill yo te lo dije una vez fue la primera persona así de la mesa antes de yo conocer a nhénguito que me contactó de la nada y yo le decía a los panas cabrón usted está equivocado por el conejito ese cabrón es una bestia el conejito el conejito el conejito el conejito yo sé que él no está orgulloso del tema porque ese cabrón tiene no solo tú la de matadora que se quieren que era don Omar solo tú tú eres mi matadora la gente se crea que era don no 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 la que él hizo con Goku que viene siempre en cuenta del viento cabrón y Wario si las de Wario era con Ibi ¿sabes qué? o'neill Trisky debe tirar un tema al año y tú sabes no hay un corno hasta el Mayri mismo le hizo uno bien cabrón ¿tú sabes quién es cuyo la de Goku? la de la de que sale en Nueva York ¿de quién? de quién perdón la de Goku de la que sale en Nueva York en el supermercado ah este de chamaquito Cosculluela 12 en la escuela esos son Gil cabrón no pero yo te voy a decir una cosa tú sabes cuál es la de Goku para mí más cabrona que no le dieron él como que como se supone la de con John Hollywood que él decía que se paraba frente de la caja que sintió el impacto de las para mí eso es una cabrón que yo decía diablo que chanto mi hijo de puta es que la verdad que Coscú Tiro también un cojón de maleanteos cabrones uno encima del otro cabrón esa canción de este hijo de puta el coro con eso está bien cabrón y fue que Coscú ese es el Coscú que se supone que esté ah y yo te voy a decir algo el de dos mil y pico eso es lo que te iba a decir el Coscú Príncipe 1 necesita volver no sé qué que en este disco ahora hay palacita necesita papi la dupla de Coscú Neil no se vale la dupla de Coscú John Hollywood no se vale la dupla de Coscú Kendo pues obvio no se vale papi tú contestale esos tres temitas más nada hacer un y pico esos tres temas más nada ya paralizan el internet yo también producía otro retardado más el cabrón con su batineta rompía esa canción la hizo Neil también le tenía una que era con Franco que también estaba dura que yo te acuerdas que era comercial que era lo más cabrón de Franco comercial pero ahora mismo yo creo que a J Balvin le está haciendo un montón de cosas él está él está él está él está produciendo el CDA J Balvin claro papi que la gente está equivocado Neil está bien al día cabrón ah y hace nada poquito antes que Farro se convirtiera él estaba dando la gira de Coris que yo decía que mamey porque tú tenés de Coris esa bestia papi no hay manera de fallar ¿sabes qué? que O'Neill es uno de los grandes patrimonios urbanos cabrón no y como la madurez de tu sacrificar tu carrera para producir teniendo tú él está en Puerto Rico vamos a hacer un podcast con él ¿qué se hizo a Johan? me tiró antes ¿qué se hizo a Johan? ¿y Johan qué se hizo? Johan está escribiendo Johan escribe también sí él escribe él escribe y esto para última hora lo que yo supe de Johan la última vez que hablé con él le estaba escribiendo a Tito y ahorita mencionaste Checa en Colombia en Bogotá por ahí está Checa yo la última vez que yo lo vi fue trabajando con Don Darío ya lo Checa tuvo una clase pegada en Colombia ¿verdad? él se quedó allá y el Pidita en España no hay que te voy a mirar un par de paisas ahora mismo ahora mismo Checa Bogotá Maki está por allá Pola ah Pola es paisa ya lo perdimos yo le tiré los otros días él está óyeme ubicado allá que no lo saca y Maki también Jambi Jambi Paisa y Maki Maki está allá también sí yo creo está viviendo allá viste ah sí 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 by the way que una paja mental eso hubiese sido Zion y Maki ¿verdad? que creo que eran así ¿verdad? sí y Lenos y Zion no no era Lenos no sé si Lenos Lenos y Maki son hermanos pero ellos cantaban creo que era exacto pero creo que era Zion y Maki algo así yo te voy a decir algo Maki era un que los coros sonando diferente de un disco bien cabrón sonando diferente de un disco bien cabrón Maki está haciendo música si ellos se cagaron no ves que ellos están por allá abajo haciendo han grabado con los chamacos de ahora de Chile y eso Maki en la peste saludito a Yaya bueno este cabrón Maki es otro patrimonio más papi sonando diferente tú eres mala 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 aparentemente el pistolón ¿verdad? papi no la de Yankee sonando diferente también estaba cabrona que fuerte maúlla cuando te pillen te voy a dar maúlla maúlla si tú eres mi baby ¿sabe qué verso de Coco está la cabrón el de que salía la de la de mexicano y ñengo la que que parece la película de está aquí aquí algo así se me olvidó la canción diablo mide mis palabras o sea niñeta no sé qué carajo mexicano coscu y ñengo sí pero papi hablándote claro mi favorita del disco de Coscu de Coscu de la nueva ¿tú sabes cuál es? el honor de mexicano cabrón tú lo escuchas ah está dura cabrón papi esa canción está bien cabrón ¿sabe qué canción yo me quedé mordido que nunca se le hizo video en ese entonces no sé por qué no hacían esas cosas la de Dela y Coscu la del mensaje pienso 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 en ti eso es porque eso no estaba así tú sabes que el que el que el que me dijo cabrón ¿tú te acuerdas? cuando Coscu y Alcán que ganaron el París Vigilio en el 2009 2007 2009 no me acuerdo cabrón ese mismo día salió todo el mundo para el estudio Full Record cabrón te estamos hablando que eran como 40 este cabrón como 45 cantantes papi un montón de gente allí papi en el estudio Full Record y grabaron una canción de la Ghetto Yagimaki Arcángel Cosculluela LT el único papi todos los cantantes que traen Full Record ya hablo LT papi todos los cantantes que traen Full Record más unos cantantes que metieron papi como el Pistolón así y nunca salió se la llevó papi yo para allá para donde esté es un disco duro ahí perdido papi pero estaba bien en la puta madre peor que el Pistolón que fuerte ¿viste? el gordo y se rodilla el can y papi esta canción ha hecho mulleta cuántas canciones grabados que no han salido Ñengo cuántos temas no 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 papi que si en Full es que abriéndote claro para ese tiempo ese es que tenía la calle prendía papi el dos mil y pico cabrón Ñengo para ese tiempo para el Flow Hoy para toda esa mierda te estoy hablando dos mil nueve ocho nueve diez cabrón Ñengo toda la semana te tiraba con tres personas de por ahí y uno de él maricón si yo te estoy diciendo que yo voy a buscar en casa papi Ñengo me daba todos los CD que él iba a sacar él me los daba en un CD que más papi yo tengo canciones que él no ni se acuerda ese cabrón fácil fácil tiene que tener como mil canciones hay una con la canción con la pista del Limba cuando él grababa así de San Piao papi que dura diez minutos tirando la guisilla de la Dary Yankee huele bicho te voy a dar setenta a quemarropa este chota tú eres así cabrón que fuerte yo veo oíste cabrón yo veo de allá para acá ¿cuál tú crees que es el talento más que más sea que tú lamentas que diga diablo no vi su máximo potencial su máximo sí gente que ejemplo ejemplo digo uno al Mayri sabes que tú digas diablo es verdad Mayri se quedó en un 25% no 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 Mayri se quedó en la puerta ahí papi mira para allá al frente te toca todo lo que tiene y se quedó yo creo que yo te voy a dar un lado de los nuevos de ahora porque con la de personalidades no se ha quedado pero yo pero yo creo que le puede dar un poquito más Ancal no te ha quedado pero le puede dar un poquito sí sí pero le puede dar un poco sí pero yo digo que ya no lo que pasa es que como que tira la música y no entiendes y se va a tendencia porque ahora mismo Ancal tenía la número se va a tendencia el pana además de al Mayri quién tú ves sabes quién era otro que yo también sé que estuvo prendido un tiempo y después como Noriel Noriel está duro y esa era bestia Noriel yo se la doy ese cabrón era bestia yo se la doy es bestia porque el último video que le hizo de manianteo así es prende que lo hizo en la casa prende el cabrón y a Pucho Pucho está duro Pucho está volviendo Pucho tuvo su ratito Pucho tuvo su ratito Pucho está volviendo con ya cabrón que el chantea duro hace coros duro también y tú dices ajá y por qué no no te llegue porque todo el tuvo su rato el más prendido lo que pasa es que te voy a explicar es como es como le expliqué a par de cantantes este la cuarta generación como le expliqué a par de cantantes la cuarta papi casi la mayoría de la cuarta generación a menos de claro están apagados por sus contratos ay chequea papi chequea que cantante está vigente de la cuarta que fuerte que cantante está vigente de la cuarta ya y es verdad en esa generación hubo un par de contratos papi esa generación tú sabes quién de esto y es por sus contratos no es porque sean malos es sus contratos papi que en verdad en verdad los contratos deciden sacar música y ellos se vean un bicho ya ellos saben del negocio y ya que se vean parcarados ¿entiendes? verdad que sí vas a ver quién es que nadie papi el único es Juanca no que se te iba a decir Juanca es uno que las tiene todas que tú dices en chanteo está duro en perreo está duro pero es que papi mirate esto Noriel es un chanteador duro Pucho es un chanteador duro Juanca es un chanteador duro ¿quién más? Anuel está para eso ¿verdad? Anuel le mete no Anuel salió aparte después de esa gente yo creo quizás después no Anuel es con la de con la de Brian Maire esa gente y el Maire pero es que Anuel salió Anuel salió en el 2016 y no había mi amor pues ya Juanca llegan a Chile y todo pero Juanca empezó a salir a resumir en 2014-15 en 2014-15 papi sí pero es una generación antes de esta gente sí 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 es la de Pucho la que dijiste primero los otros días pulpa puso acuérdate John Z también te pagó por tu contrato diablo verdad que él tiene él tiene la maleta esa de ¿cómo es? Wonder Boy ¿está ahí todavía firmado? sí está firmado qué fuerte diablo tú tienes un tema con Enrique Iglesias con Enrique Iglesias qué combi loca cabrón que tú tienes Enrique con oh sí y eso es un cabrón que tiene una esquina bien de él cabrón John Z papi John Z se puede ir solo y va camellando por ahí solo cabrón igual que el dominio igual que papi hay muchos que se pueden ir solo hasta más porque él él se gana al rockero él se gana al hippie al marihuana y el títere lo acepta también sin tener que venderse el más gante él se tira al segundo piso y a la gente le gusta eso bueno está hablando bien él estaba en Perú lleno Perú rompiendo pero como viste eso tú no ves nada de nadie con la cabeza grande trepaba allí el fracans yo sé que estaba faraón y creo que se llevó a Noriel también para allá estamos bien se llevó a Noriel a ver quién más contra a ver John Zeta oye el Zeta es bestia cabrón John el octal sí cabrón y le mete y le mete son por son por contrato miren esto cuando uno estaba de chamaquito pensando lo de la música uno siempre decía diablo el que la tiene el corista era el que resaltaba y uno pensaba que era el que pero el chanteador cómo te explico tú eres corista nada más ahora y yo creo que está hasta más apretado que el chanteador porque el chanteador tiene para no sé cabrón y más ahora que tú me puedes así calar con un autotune un melodine pasar con ficha un corito pero es bien difícil que un corista chate cabrón por eso era que Don resaltaba por eso cuando Alca llegó resaltaba por eso era ahora la pusieron limbe de esta generación que permitió que ahora Yandel haga chanteos como coritos porque antes en verdad con todo respeto un chanteo de Yandel uno no quería y ya ahora la generación hace lo si tuviera verles como muchos coritos pegados hacen un chanteo ya cabrón va a ponerse a tirar principios de chanteo que uno dice diablo será un coro y ya Faye mismo mira ahora como pueden y va a ponerse cambió la música claro yo creo que hay gente que marcó para los tiempos cuando salió cuando salió todo el mundo vino rapeando los kendoyuelas que se les decía los kendoyuelas no se pueden negar salió y hay un montón de gente cabrón yo he visto un montón de chamaquitos que me han enseñado música que este hijo de puta pero digo ya va bueno hiciste exacto suena bien más bonito y es verdad siempre en todas las generaciones hay un japero que pone a todo el mundo a rapear como ellos porque cuando es más vamos a brincar tres generaciones cuando ceja estaba te acuerdas antes todo el mundo cantaba como ceja para los noventa y pico cuando todo el mundo decía que cantaba para allá abajo todo el mundo sonía como ceja después salió tempo papi para el tiempo todo el mundo cantaba como tempo te querés ir más para arriba eh coscu cuando estaba cabrón coscu puso a cantar como él dio dalquiel pucho este esa métrica esa métrica la métrica eso es lo que que tú los oías tú decías esa es la cadencia eso es lo que estuvo cabrón de tego que tego nadie se pudo montar allá nadie pudo venir oh si oh si este había un friatito pero si cabrón mata la cucaracha happy feet vamos a ponerla ahora vera pero amoroso si pero ahora mismo de esos chamacos papi que aquí un puñeta se parece a nadie no es verdad nadie un delivery papi salió paró hizo una cosa que tú dices que hay veces que tú dices ah es medio raro a mí es que no se parece a nadie a nadie es fuerte tiene una línea bien que tú quieres que suene como jingles si porque hay muchos que tú dices está duro pero se me acuerda alguien como se llama brightaduro pero es como un híbrido de yomo llavia es algo ahí pa que está cabrón que tú dices pero como que yo he visto esto papi que se llama aquí no se aparece a nadie este pana está cabrón verdad y es como dices que frank no hay nada nuevo bajo el sol diablo si y esos otros panes que estábamos hablando ahorita amario tampoco tiene un son delivery raro amario está duro raro donde te meten que tú dices diablo amario está duro cabrón hay una canción ahí que si en el avión yo te quedé carado está bien dura cabrón no mario tiene par que está dura de todos estos chamaquitos de ahora cuál es más que tú dices es más que me gusta ahora mismo lugar calle en los de después del lugar vienen estos de ahora o lugar calle junto ahí mismo con 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 esos nenes no si era un neno o un poquito antes o ya le está pegado cuando ellos salieron estaba pegadito cuando ellos salieron estaba pegadito estaba pegadito estaba pegadito ya lugar tenía la tufa prendida ahí no ahí hay que contar los otros ya están más apretados porque es que ey cuáles son entonces los de ahora los chimi dobleta no quiero decir nada porque ajá más bueno tú puedes decir cuál es el más que te gusta yo no te dije que diga cuál es el más a mí me gusta más Ankar lo que pasa no pero es que Ankar yo también creo que vino entonces con Luhal y esta gente o no o estoy hablando mierda Ankar este como de la pandemia a mí me gusta fíjate tú sabes que a mí me corre el chamaquito ese rockero ese como salió solo rockero es de tiempo de Luhal oh sí sí entonces el corillo de Gifoal es de los Gifoal es de Barbosa sí sí es de San Paz de Escalo ese corillo sí 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 papi para que sepan es de Bayamón para que ustedes saben no quiero roncar claro se ha visto el jorquero de Vaya perdemos puntos tiene para ir confiar tiene para ir confiar él es del tiempo de los Gifoal Gifoal la pichadera parió a pale pues entonces Luhal de esa generación y de estos tal Luhal y Ankar y de estos yo creo que estaba yo estaba yo creo que estaba Yesa ¿verdad? Yesa también es de ahí Yesa Luhal de San Paz de Escalo y este no quiero pues de acá no sé quién ¿son esos tres nada más ahora? tienen que haber más está cabrón que está haciendo no yo creo que ellos se fueron de la disquera no 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 yo digo de Chimi Pressure el otro este ¿tú sabes quién es uno que yo he escuchado un par de temita que me han enseñado y me corre la pichadera de él Midnight el que tiene el cuello está duro acuérdate que está jade de las bucas de para oh acuérdate que está jade todos los jade de ahora también por eso es que este se lo olvidó ajá están los otros de allá los otros son del área Santurce y todo esto no cabrón y ahora hay otro corillo no veo chamaquitos que están jajando ahora está por ahí la mina está por ahí ese es papi ¿verdad? que los de jade la mina este el otro cabrón tienen otra pampara nueva sí porque ellos son de allá abajo de tu área para allá ya eso se dejó de contar generaciones y eso ¿verdad? eso tienen que ir aquí ajá y a cada tres meses ¿por qué número irán? por la 10 ya no hay ni chamaquitas ahí fíjate pues yo creo que ahora últimamente salen un montón de nenas talentosas en general o sea papi lo que pasa es que este género maricón es machista maricón no quiere que las mujeres tampoco pero le tienen que meter uno y el cabrón maricón ¿cuánto macho no le mete que no está haciendo un carajo? eso es lo que te quiero decir papi lo que te quiero decir papi nadie le quiere meter nadie le quiere meter nombre y apellido y con evidencia ahora mismo ¿te acuerdas la chamaca esta de yo no sé si es de vaya que la producía este Jen ¿te acuerdas de ella? una flaquita ella que le metía tenía termita con Juan que qué sé qué carajo pero ella los otros días había puesto un post como que se iba a quitar porque está cabrón todo el bolsillo y la gastajera no tiene la inversión y yo leí eso y yo dije eso es lo mismo que le pasa al 90% a los japeros por ahí porque ahora ya no es pero no es lo mismo un hombre a una mujer maricón yo creo que en este momento es el momento que más Bregan tiene la mujer sí pero no le quieren pero papi los mismos de género los mismos cantantes de género los mismos cantantes de género se acabó los mismos cantantes de género le meten las piernas a las mujeres la única que resalta por lo que es es John Mico Pau Pau está hijo de puta ¿quién es Pau? está al garete gordos Pau Pau está bien no sé quién es no sé chamaquita búsquela está bien cabrona lo que pasa es que son estilos no tan son como como te explico no sé quién es pero buscan la sede más urbano alternativo ya no Bad mismo la ha compartido a la pana o sea le mete no de qué la busca le mete pero desde aquí sí de PR de PR yo te digo algo también va ahí yo creo que es la la que es próxima que es y lo que pasa que es así que eso está cabrón también acuérdate que no va a venir una tipa ruda no veo yo no voy a visualizar es otra cosa que yo me he dado cuenta que las mujeres si son de PR para que peguen tienen que estar en una pichadera que no se parezcan a ninguna tipa en la faz de la tierra y si son de otros países sí se pueden pegar siendo fresitas como era becky G ella se pegó fresita después salió con barco no está cabrón que llevaba una carrera entera en inglés a mí me gusta niqui 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 es una bestia chico no es que hablemos mierda los argentinos tienen un par de tipos bestias ni natito es una bestia que se hizo paloma mami se quedó en la extinción y esa pana no que esa pana tenía un par de temitas pinches viste lo que pasa volvimos a lo mismo cabrón era yo creo que yo creo que se me dio bien metido a quien se parece Mico sobre la faz de la tierra a Jomba pero lo bueno lo bueno de Jomba lo que te quiero decir para no para no abundar mucho en el tema Jombico Barboni la Barboni la ha ayudado porque Barboni la sube está bien pero Mico no se parece a un vano por ahí tú no puedes decir ah si Mico se parece a este otro chocacá que canta no 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 se parece pero Mico tiene una ventaja de que Barboni la haya subido a su expo y la gente lo busque por ahí y escuche sus canciones pero chamaquitas de que salgan así de resumen y se queden así Obvio Barboni la puso pero ella ya había pegado un EP entiende que él no la puso porque se levantó oye bebecita él no se levantó con la cara de aquí voy a ayudar no voy a buscar a quien voy a ayudar no ella estaba ella metía ella estaba metía con un EP y hay papi que tú dices espérate si esta pana va por ahí pero es lo que tú hagas después también en PR en verdad está apretado para una mujer tratar de meterse al género tratando de sonar como macho está complicado una pregunta para ustedes fuera serio de John Mico le suma más o le resta ser del ambiente le suma la vida la longa le suma como está pero esa reacción le resta porque ya está restándole al talento porque es del ambiente claro ahí le restó óyeme la longa ya por tú ser del ambiente ya tú tienes tres escalones sin haber cantado todavía mira antes de irnos de esto antes de irnos de esto dígame algo ahora mismo que él no nos está tirando canciones ajá si sale con bizarras se pegará un bizarras de PR los bizarras que más pueden es Coscu Kendo Moneyback pero si es rapero que uno vaya a mandarle aquí para que haga un rap yo mandaría eso a uno o esos dos o no ay el pueblo se lo está tirando como que mira a bizarras escúchame llévate a yo creo cabrón porque tú sabes que este cabrón es bien raro cuando anuncia yo me imagino como te comenté que el anuncio sea de momento un muñequito como una sombra de un demonio y una tinta corriendo algo así y así anunciaron si es el de Coscu déjalo algo de un Drácula algo de de un Drácula que salga y se ve una corona algo raro que ya ese es el anuncio cabrón no yo creo que Coscu si se dice bueno yo lo vi una vez diciendo que que si papi ay tienen que mandarlo a que manden fuego ya que el puso esa esa cultura de ir a tirar pues tú vas a mandar fuego allí o no si si por eso otra cosa acuérdate que los demás son más pop las que han hecho verdad la de John Mico también metía pero hace falta que venga de aquí digan pa 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 a mi me gustó la de John Mico y me gustó mucho la de la de Ocasión no que las de aquí macho la de Mico está la de la de Ocasión cabrón diablos a ti te gusta la de Antillano o tal el pendejo estaba buena la canción a ti te encantaba está buena cabrón pero que ese yo gordo vale el anti vale el anti antillano me voy me voy a ti te gusta ver ya el antillano anti antillano cante cabrón comenten compartan cabrón la pichadera